Soy Jorge Martínez Salas, candidato a intendente por la Unión Cívica Radical en el Frente Cambiemos. Vivo en GESEL de toda la vida. Como muchos de ustedes sabrán, soy nieto del fundador. Hice la escuela primaria en GESEL y luego me fui a la ciudad de La Plata, donde me recibí de contador público. En pocos días en GESEL va a haber elecciones y para muchos de ustedes va a ser el primer voto, la primera vez que van a tener la posibilidad de elegir a las autoridades, de elegir el intendente. Es muy importante ese acto democrático, ya que el intendente que se va a elegir es quien nos va a representar por los próximos cuatro años. Es quien va a tomar decisiones muy importantes con temas trascendentes como son mejorar la seguridad en Villa GESEL, para que perdamos este miedo al cual hoy nos estamos acostumbrando, para mejorar la salud pública, nuestro hospital, para garantizarnos salud para todos, para tener mejor turismo, para que el turismo que es el motor de nuestra economía vuelva a tener la importancia que tuvo en épocas anteriores, para trabajar mejor en obras públicas, en desarrollar viviendas. Buen día chicos, el objetivo, bueno, un poco de este video es que me conozcan, así que quería contarles de que soy Roberto Taboada, de que soy precandidato a intendente por el Frente para la Victoria, lista 4, tengo 33 años, nací acá en Villa GESEL, hice el jardín, la primaria y la secundaria, acá en Villa GESEL. Después, como muchos de ustedes, me tuve que ir a estudiar, me recibí de abogado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y hace 7 años que soy escribano del partido de Villa GESEL. Contarles de que hace mucho que vengo estudiando y capacitándome, y tengo las ganas de trabajar por Villa GESEL, y el deseo de trabajar por Villa GESEL desde la municipalidad, para que Villa GESEL vuelva a ser lo que fue no hace muchos años. Decirles que cuenten conmigo, para lo que yo los pueda ayudar, aunque sea una charla en esos momentos de bajón que todos tenemos. Yo sé que a su edad están muy preocupados por el tema de las salidas, de los amigos, del fútbol, etc. Lo sé porque lo viví y no hace mucho tiempo, pero quiero también que tengan en cuenta, o que escuchen por lo menos, de que ustedes, en un futuro no muy lejano, van a ser los encargados de dirigir esta ciudad, quizás alguno a la provincia, y si tenemos suerte, algún GESELino estará a cargo de la nación algún día. Hola, hola chicos, soy Atilio Roncronis, hoy precandidato a intendente por la corriente renovadora, de frente renovador, de la ciudad de Villa GESEL. Bueno, yo lo primero que les quiero pedir, que a pesar que ustedes no tienen la obligación de votar o participar en los escrutinios por la edad que tienen, que son menores de 18 años, es importante su compromiso para que esta ciudad cambie, y para que los proyectos de los candidatos, en el caso mío, se puedan cumplir. Yo me comprometo con ustedes, primero ocuparme del tema de educación, por eso quiero que todos tengan la posibilidad de poder estudiar en la Universidad Pública, y voy a abrir de vuelta una casa a Villa GESEL, en el Mar del Plata, y voy a tratar de traer la Universidad Pública a Villa GESEL a través de convenios también con la Universidad del Mar del Plata. Es mi compromiso para que todos tengan el mejor estudio, y también me voy a comprometer para capacitarlos, así tienen el primer trabajo. Volver a abrir la Escuela 7, que está cerrada y sin terminar, y hacerla con... que sea una escuela técnica, con salida laboral para todos los chicos, que sé que es la gran preocupación de ustedes y de su padre.